Como es la Universidad José Antonio Páez de la que estamos hablando, tampoco escapa de la realidad a la cual vivimos cada uno de los venezolanos. Hoy estamos pasando por un proceso hiperinflacionario, donde probablemente lo que presupuestemos hoy, en pocas horas, en pocos días, en pocas semanas, ya no nos alcance para lo que realmente presupuestamos. Pero aún así, ante esta situación, los estudiantes hemos seguido asistiendo a las aulas de clase, porque consideramos que el hecho de graduarnos, el hecho de ser profesionales de la República de Venezuela, nos va a hacer conseguir las soluciones necesarias. ¿Qué deficiencias? Principalmente, una de las principales deficiencias era el problema del sistema eléctrico, que bueno, no escapamos de esa realidad tampoco. Nosotros estábamos en este periodo 2019-2, por el cual estamos acá y que no hemos comenzado aún, estábamos a las puertas de iniciar lo que es la operatividad de una planta eléctrica que iba a cubrir de electricidad a todo el campus universitario. Ante esta medida preventiva del Zunde, donde nos bajaron un 42,50%, se nos hace imposible. Caraota Digital, directo al grano.